La banda que ya nos está acompañando en este programa súper esencial Porque dice, amor ensayarás, pero con el mío jamás Vamos a hacerlo de la siguiente manera, dentro de la música de los hermanos González Barrio Fantasma Amor ensayarás, pero con el mío jamás ¡Ven a la chumba! ¡Dice! Oye, en ese se llama Avenida Venus del Hino Ya preséntese, chicos solideros, famosos chicos ¡Esta noche! ¡Águenos! Como dice O para la gente los jefes de mayorazgo ¡Ay amor, amor ensayarás, amor ensayarás, pero con el mío jamás ¡Ay amor, amor ensayarás! Hoy nos acompaña en China ¡Vatos ruines! ¡Mi niña la famosa Lolita! ¿Qué les curas? ¡Vámonos! 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 Nuestra vida, la famosa güera Miren, tan como tú, vamos Toda la gente, princes J.G. A Yogote, a J.W. Juanitas de San Carlos a su lugar Caritas de Cristal Mime y la famosa Mime Ave María Inseparables, forever Intrusos, 10, 0 Hijos de la 4, sur y chico, la Z Vamos bailando, vamos bailando Venga que es amor, vamos bailando Activos en la calle 7 Ay, ya mola Toda la gente, Toluquita, la bella Acabá y presenten, chamitos Eres de Z Takamari Amor ensañarás, amor ensañarás Pero como el... Oye, eres de chámaras, Rumerito de la Santa Tú tienes... Toda la gente, sonidos y hombros Padece de mí Si tú tienes corazón Padece de mí Toda la gente, garrotes de Zacatelco El pochón, el partero, el famoso chifo Oye, siempre panchero, sí señor Dicen, me dices que te vas Me dices que te vas a andar después Andate ya Y me dices, me dices que te vas Me dices que te vas a andar después Saludos al especial Jonas van a tres esquinas Vamos Toda la gente, Molinito, Naucalpa Nos vemos en el mes de diciembre Caribe de 16 Y los hermanos gotas Oye, eres de chámaras, Chaparrío Su esposa Club Puerto Rico Esa noche Para el papá Oye, eres de chámaras, Rami, Salsero Mayor y Samoremi Todo el club de la salsa Hoy en este programa estamos nada más y al menos Dándole música a la gente que ya nos está acompañando en este programa Supresencial Queremos hablar por supuesto al famoso Isra El abuelo y la gente que ya nos está acompañando en este programa No podrás escaparte Ah